Vasco, muchas gracias por recibirnos. Yo digo que son estas, no notas, charlas que a mí me encantan y me puedo quedar escuchando historias de ustedes porque ustedes han despertado una admiración muy importante, sobre todo en la generación de aquellos que tenemos 40, un poquito más, un poquito menos y nos gustan estos detalles que van contando. A mí me toca trabajar, por ejemplo, con el cabezón Ruggeri y todo el tiempo le pregunto cosas y la verdad que es lindo esto que ustedes puedan ir transmitiendo. La primera pregunta que yo te hago es, ¿Diego fue lo que fue gracias a tu nuca o no? Yo le puse la bauticera a la nuca de Dios, para no ser menos que él. Y en un partido memorable y creo que, para mí sacando la final, y no sé si no lo meto primero ese partido, pero sacando la final, porque fuimos campeones, vamos a ponerlo, para mí ese partido contra Inglaterra fue emblemático y va a quedar en el corazón nuestro, en nuestras mentes. Porque sabíamos lo que se jugaba, que toda Argentina estaba pendiente de ese partido. Ahí estamos viendo la jugada, te aviso. Yo le cuento siempre que... ¿Sí? La estamos viendo. Bueno, poner la nuca de Dios. ¿Diego, sabes por qué? Porque viste que muchos creen que Messi tiene, para que sea el fenómeno que yo creo que es, para mí Messi no necesita ganar el Mundial para demostrar la clase de jugador que es, pero para algunos te dicen, y no ganó el Mundial. Digo, capaz Inglaterra te empataba en ese momento, porque la verdad que la pelota que sacás es increíble, la estamos viendo ahora y todavía nos asusta, hasta da la sensación de que la vas a meter, que es inevitable que la metas. Digo, capaz ese partido terminaba empatado, quedaba eliminada Argentina y la historia era otra. Sí, porque eso, el partido estaba controlado muy, bien controlado, 2-0 y no nos podían entrar, porque nosotros teníamos, tácticamente estábamos muy bien y entonces, obviamente yo ya empecé a cuidar mi quintita y no pasaba casi el ataque y los esperábamos, le dimos la pelota y que vinieran, viste, porque sabíamos que en cualquier momento le íbamos a hacer otro gol. Pero claro, entró ese morocho Barnes por la punta izquierda y nos complicó, empezó a desbordar y bueno, el primer gol vino por él y el segundo, donde la saco yo con la nuca, fue una jugada igual. Entonces, fue un segundo, tenés que estar ahí y pude anticiparlo al aire que ahora estaba viendo un documental que él habla de esa jugada y dice que cuando estaba por gritar el gol, apareció alguien, me nombró, escuché, creo que en inglés me nombró, y que fue increíble cómo la había sacado, se sorprendió hasta él, obviamente. Pero bueno, el primer sorprendido fui yo porque realmente no sé cómo era. Le salvaste el arco apumpido y el mundial a Diego, estoy convencido de eso. Pero bueno.